Muy bien, seguimos con esta transmisión en Educa Digital Colombia 2016. Quiero recordarles otra vez, va a parecer muy cansón, pero hay que hacerlo, porque las interacciones que hemos tenido en el día de ayer y que siguen siendo fuertes, pues debemos hacer que esta conversación sobre educación y tecnología siga siendo una de las más relevantes en la región. Entonces, las etiquetas, los hashtags con los cuales ustedes pueden enviar sus comentarios y preguntas son Numeral, Educa Digital y Numeral, la tarea es divertirse. Seguimos ahora con un conversatorio en el próximo bloque de experiencias TIC en educación. Y para ello, tenemos un invitado muy especial que nos va a servir de moderador. Se trata de Andrés Muñoz, él es el director de planeación en Computadores para Educar. Y lo van a estar acompañando el profesor Hamilton Valencia, Andrea Santos Guadrón y Doménica Parada. Pero será Andrés quien haga la presentación con mucha más profundidad de nuestros invitados. Andrés, bienvenido y adelante. Hola, Víctor. Muchas gracias y muy buenos días para todos los que nos siguen a través de los medios digitales por los que estamos transmitiendo esta versión de Educa Digital. Bueno, para este conversatorio tenemos tres invitados muy especiales. Profesor Hamilton Vega. Profesor Hamilton Vega nos acompaña desde la ciudad de La Tebaida, en el Quindío. Es docente de la institución educativa La Tebaida, ingeniero de sistemas y además está dirigiendo unos grupos de investigación y unos semilleros. Andrés, Andrea Santos. Andrea Santos nos acompaña desde la ciudad de Bucaramanga. Andrea es subdirectora de la Asociación para el Desarrollo Social Andes, operadora de nuestra estrategia de formación. Y una invitada muy especial desde Chile, nos acompaña Doménica Parada. Ella es directora para Educación en Argentina y Uruguay con Microsoft. Entonces, bienvenidos para todos. Muchas gracias. Bueno, comenzamos con una pregunta para todos. ¿Qué entendemos por una experiencia de TIC en educación? Desde cada una de las perspectivas. Profesor Hamilton. Bueno, experiencia TIC en el aula. Es algo tan sencillo como utilizar una herramienta tecnológica para darle un giro a una clase que normalmente se lleva a cabo con un tablero, con un cuaderno, con una TIC. Donde involucramos elementos como las tablets, los celulares, el computador. Y hacemos que esas herramientas sean agradables a cada uno de nuestros educandos. Nuestros niños deben de ser los que se deben de gozar, se deben de enamorar de esto que es la educación. Entonces, se convierte en una experiencia cuando ellos gozan, cuando ellos aprenden de una manera diferente, utilizando como medio estas herramientas. ¿Cómo va a ser la clase más divertida con el apoyo de la tecnología? Claro, nuestros nativos digitales no aprenden de la misma manera que lo hicimos nosotros. A nosotros nos cogían en el tablero y nos llenaban de textos y pues nosotros lo que hacíamos era una transcripción. Esos niños, estos adolescentes que tenemos ahora, no aprenden de igual manera. Ellos ya se la gozan con estas herramientas, con su celular, con las tablets, con el computador. Y entonces hacen de que nuestro reto de llevar esa enseñanza o esas prácticas debe de ser utilizando estos medios. Muchas gracias. Andrea, ¿para ti qué es una experiencia? ¿TIC en educación? Definitivamente es una experiencia. TIC es una experiencia de transformación. Bien, pienso que a través o a partir de todo el acceso y uso a las TIC y la transversalización a todas las áreas del saber, estamos logrando trascender de ese concepto meramente estático y textual a lograr realmente una apropiación del conocimiento y algo muy importante, a empezar a recrear saberes. Entonces, creo que esa confrontación de teorías, esa capacidad investigativa que les permite conocer diferentes opiniones, posiciones, argumentos, ideologías, definitivamente enriquece el conocimiento y definitivamente son una herramienta indispensable. Andrea, muchas gracias. Domenica, ¿para ti qué es una experiencia TIC en educación? Tiene que ver con la incorporación de tecnología en el proceso educativo, que puede estar obviamente mediado en la sala de clases, pero también en los procesos de gestión, en los procesos de gestión administrativa, en los procesos de gestión técnico, no solamente en los procesos de gestión pedagógica, y cómo la tecnología se transforma en un aliado para el docente, para los directivos docentes, para que puedan mejorar su proceso educativo soportado con tecnología. Ok, Domenica, muchas gracias. Desde tu experiencia, tú has tenido la oportunidad de trabajar con diferentes iniciativas del orden gubernamental. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son esos tópicos en los que normalmente los docentes desarrollan sus experiencias en uso de TIC para educación? Bueno, tenemos tópicos que son tópicos transversales, en donde los docentes quieren fortalecer ciertas habilidades dentro del proceso educativo de sus estudiantes, por lo tanto, están enfocadas esas experiencias de integración de tecnología en el desarrollo de habilidades, habilidades de colaboración, habilidades de comunicación, y eso ciertamente es comportado con tecnología. Por otro lado, tenemos docentes que se focalizan en el uso y en la integración de tecnología, en el proceso educativo, con foco en algún área específica, lenguaje, matemática, ciencia. Yo diría que esas son las tres áreas donde los docentes se focalizan con mayor fuerza. Y tenemos también, ¿cierto?, aquellas experiencias de tecnología en donde los docentes son capaces de trascender su sector académico específico, colaborar con algún docente y gestionar distintas iniciativas en las cuales participan con un foco en el aprendizaje los docentes de lenguaje, matemática, ciencia, música, arte, de forma integrada. Entonces, yo diría que esas son como las tres áreas que estamos viendo, las tres tipos de experiencias. Una muy focalizada en alguna materia específica, otra focalizada en el desarrollo de habilidades, y por último, ciertas aquellas que son capaces de trascender las distintas áreas del conocimiento. Muchas gracias, Doménica. Profesor Hamilton, desde su perspectiva y desde la oportunidad que ha tenido del trabajo colaborativo con otros docentes, ¿cuáles son esos aspectos o esos puntos principales en los que los docentes quieren utilizar la tecnología? ¿Cuáles son los deseos de los docentes frente a este tema de uso de tecnología? Bueno, siempre hay un temor, y hay que contarlo inicialmente, oficialmente el temor que hay de algunos docentes al enfrentarse a esto de las nuevas tecnologías. Se está logrando como romper esa barrera porque se está logrando, digamos, el programa de computadores para educar está haciendo una tarea genial, con sus aliados, llevarnos las capacitaciones, llevar, además de la tableta y el computador, el poder llevar gestión para que esa tableta no se quede ahí y que pueda ser utilizada en el aula. Al hacer la apropiación de estas tecnologías en nuestros docentes, ha permitido que ellos visualicen desde su área las posibilidades que hay. El mar inmenso en el que se encuentran cuando pueden, desde matemáticas, español, como nos comentaba Dominica, poder hacer estos avances, poder llevar a cabo esos contenidos. Yo creo que en esa parte el Ministerio y computadores están haciendo una labor muy interesante. Ya es la invitación, que todavía hay algunos compañeros que son renuentes a usarlo, y los invitamos, les decimos, no, pierdan el miedo, dejen un poquito el temor y enamóresen de estas oportunidades que nos brindan las nuevas tecnologías, estos nuevos programas, y de cómo podemos hacer que la educación realmente sea agradable para nuestros niños. Que ellos no vean la rigurosidad del aula de clase y que podamos mirar otros ambientes. El hacer los procesos colaborativos, de lo que hablaba también algo Dominica, de poder hacer redes de conocimiento con los mismos docentes. Tenemos oportunidad de hablar con docentes de Ipiales, de la costa pacífica, de la costa atlántica, y compartir con ellos las actividades que están haciendo y de una u otra manera permearlas en la zona donde nosotros nos encontramos. Muy bien, profesor, muchas gracias. Andrea, tú desde la Asociación para el Desarrollo Social has tenido la oportunidad de recorrer buena parte del país llevando esta estrategia, implementando esta estrategia en los diferentes departamentos. Muchas son las historias, pero cuéntanos, compártenos, por favor, algunas historias destacadas en este tema de uso de TIC en educación. Sí, la Asociación Nacional antes lleva aproximadamente cinco años ejecutando este proyecto como operador y acompañando toda esta filosofía, estrategia ética, que ha sido preciosa. Adicionalmente, quisiera añadir que nos sentimos enormemente orgullosos de ser miembro de este programa, porque definitivamente somos testigos activos de todo el impacto social que se está logrando a través del programa. Historias hay millones y creo que un medio a través del cual hemos podido como hacer un breve resumen, una recopilación de las historias más bonitas que están transformando nuestro país lo es el libro. Es un libro que recientemente publicamos a través del cual resumimos toda nuestra experiencia y todos los productos y testimonios y experiencias que se han logrado en las diferentes escuelas, que como tú bien mencionas, en realidad no han sido pocas. En los últimos cinco años que hemos operado con computadores para educar, hemos recorrido casi que el 80% del país. Entonces, ha sido muy enriquecedor como organización en la medida que nos ha permitido fortalecer toda la metodología, todo nuestro sistema pedagógico-educativo y definitivamente nos afianza en todo el compromiso hacia nuestro país de seguir trabajando con TIC y generando impactos y generando resultados tangibles y visibles para nuestra comunidad. Te añado un par de experiencias que me encantan, no solo extraídas del libro, sino del diario Operar. Es básicamente el acceso hacia estos sitios que definitivamente no son fáciles. En algunas poblaciones que son muy remotas utilizamos transporte multimodal, que partimos desde un avión, posteriormente un bus, visitaxi, lancha, caminatas, incluso transporte de vía, caballo. Entonces, ha sido de verdad muy enriquecedor entender ese contexto en el que vive nuestro país, entender esas necesidades educativas que se tienen y cómo nosotros, como operadores e intermediarios de todo este programa, podemos realmente construir un sistema de calidad sostenible en toda la educación colombiana. Entonces, no sé si me permites, te cuento algunos testimonios preciosos porque yo estoy enamorada de este proyecto y enamorada de los resultados del mismo. y un par de experiencias que te quiero contar es, por ejemplo, en el Instituto Educativo Enrique Olaya, Herrera, aquí en Bogotá, diseñaron una aplicación para incorporar toda la parte de inclusión educativa para los discapacitados. Ellos lo denominaron Cuidado con la Pesca en las redes, pero en realidad encaminaron todo el proyecto en el desarrollo de esa aplicación que permite captar palabras, o sea, sonidos, y transformarlos en lenguaje de señas, de tal manera que cualquier niño podría asistir a esa institución educativa y recibir su cátedra en paralelo con otros niños que no tienen ningún tipo de discapacidad y sin ningún tipo de limitante. Entonces, es una de las experiencias más bonitas que tengo para resaltar. Hay millones. Hay otra que me fascina, que se llevó a cabo en Amazonas, en el Colegio Sagrado Corazón de Leticia, y allí desarrollaron un tema relacionado a los indígenas, lo denominaron Cosmogonía Indígena. ¿Qué querían con este proyecto? Pues básicamente a través de las TICS hacer como un rescate de todo ese bagaje cultural de las comunidades indígenas y dejar como un resumen y casi que un curso virtualizado de cuáles son nuestras tradiciones, qué nos mueve, cuál era nuestra literatura, cuáles eran nuestras costumbres, y tratar que esa tradición oral, a pesar de que hay una implementación y incorporación de TICS, no se pierda. Entonces, cómo a partir de esa literatura, de ese cuento ancestral, se nos enriquece en futuras generaciones. Es precioso también esa experiencia. Tengo otro que también es precioso y creo que no va a terminar, así que vas a ser tú el que me va a interrumpir, que es acerca de cómo construimos valores desde la escuela y desde nuestra casa y cómo nosotros creamos esos patrones de conducta que mañana van a facilitar la incorporación del proceso de paz. Entonces, también a través de las TICS, de los blogs, de cómo se desarrollan casos de bullying, cómo vemos situaciones similares y cuáles son los efectos y consecuencias y cuáles son las soluciones, y cómo desde la institución educativa y desde nuestro hogar empezamos a reformular esas acciones para realmente construir país. Entonces, hay millones de historias, de verdad, pero diría yo que básicamente tienen como esas tres, cuatro líneas, las que mencionaba Doménica, que claramente están enfocadas hacia esas áreas, que les cuesta un poco el aprendizaje. Es el caso de matemáticas, de español, en toda la parte de lectoescritura, pero se están empezando a lanzar proyectos hacia áreas que si bien eran teóricas y tenían una alta deserción educativa, pues definitivamente no se asociaban directamente con las TICS. Es el caso, por ejemplo, de filosofía, es el caso también de toda la parte de virtualizar laboratorios de física y química para aquellas escuelitas que no tienen la infraestructura. Entonces, definitivamente tenemos un reto, una oportunidad gigante a través de este tipo de programas y de la reformulación de la labor misma del docente a través de todos estos programas que enseñan a digitalizar contenidos y a crear sus propios cursos educativos. Muchas gracias, Andrea. Pues la verdad es que a lo largo y ancho del país hay cientos de historias de docentes que a través del uso de la tecnología están comenzando a transformar sus prácticas pedagógicas. En esta línea, profesor Hamilton, ¿cómo hace uno de los profesores, de los docentes de todas las regiones que nos están viendo, que probablemente tengan cosas interesantes para compartir? ¿Cómo hace uno de esos docentes, como es en el caso suyo, para compartir esas experiencias? ¿Para que puedan otros docentes incorporar esas buenas prácticas y lograr transformar efectivamente esas actividades al interior de las escuelas? Muy bien. Algo bien interesante. A veces pensamos que tengo que tener un súper contenido y estoy creyendo que voy a desarrollar, pues tengo que tener un súper proyecto para empezar a desarrollar un proyecto o algo tan simple como la adaptación de una clase al modelo pedagógico que se esté utilizando. Yo he podido, en mi experiencia ya, en las diferentes áreas que he podido trabajar, hemos podido comprender que con cosas simples, no necesitamos cosas muy grandes, sino cosas simples, pero que sean realmente llamativas para los niños. Lo primero es esa socialización que se debe hacer con directamente los jóvenes, lo que llamamos nosotros toda la institución educativa, a los padres de familia, involucrar a los otros compañeros, permear esa información para que ellos vayan sabiendo qué se está realizando. La segunda herramienta, y pues lo sabemos, son las redes sociales. Es fundamental que, como alguien lo decía, hay que cacarear, decía alguien el año pasado, en el Educa, creo que nos decía, compañeros, hay que empezar, todo lo que hagamos, tenemos que contarlo, hay que que la gente se dé cuenta de que estás haciendo algo, de que estás dándole a este uso de las nuevas tecnologías en las diferentes áreas. Y entonces, redes sociales fundamentales, tener una cuenta en Facebook, tener su cuenta en Gmail, Gmail+, y tener Twitter, todas estas redes sociales, y empezar a contar con pequeños espacios qué se está haciendo. En el caso mío, por ejemplo, trabajamos con los niños de un semillero de programación, que, pues está orientado con exalumnos, o sea, ellos son los que, exalumnos de la misma institución, que ya están haciendo su trabajo de grado para aspirar al título de ingeniero de sistemas, y ellos han venido a compartir sus habilidades con los niños, y entonces son ellos los que nos están ayudando a armar todo un paquete completo para enseñarle a niños desde los seis, desde los siete años a programar. Y entonces, cuando llegamos a la clase y entonces le decimos, mire, esta tableta no es solo para jugar, vamos a crear, vamos a darle forma a algo nuevo, entonces eso ha motivado a que los otros compañeros de las otras áreas también como que se motiven, como que digan, bueno, sí, sí se puede hacer, pero digamos que esa herramienta, las redes sociales, es el segundo elemento. Y el tercero, hombre, esta es la oportunidad más grande, yo digo que el evento de Educa Digital para nosotros ha sido la mejor ventana para poder mostrar lo que estamos haciendo, y es lo que, digamos, casi a diario le compartimos a los compañeros en el Quindío y a las diferentes localidades donde hemos podido participar con los proyectos. Este es el mejor certamen para decir, mire, esto estoy haciendo, mire lo que está haciendo en mi comunidad, cómo está beneficiando a los niños, cómo está impactándome, porque quiera o no, es uno el que de una u otra manera también se impacta. Al ver los resultados, al mirar el cambio, en el caso de nuestra institución, nosotros tenemos un grupo de niños donde sus estratos son uno o dos y son muy pequeños, son de estratos con muchas dificultades, perdón, y allí hemos podido lograr mejorar la parte académica, la parte disciplinaria, eso, digamos, que nos llena a nosotros de, como decir, ese ánimo para continuar, para seguir, para seguir en este proceso de la enseñanza. Muchas gracias, profesor. Doménica, tú has tenido la oportunidad de participar en diversas investigaciones, has tenido la oportunidad de conocer diferentes iniciativas y programas, los resultados de la implementación de estas políticas en diferentes países de la región. ¿Por qué no nos cuentas un poco cuáles son esas experiencias, esas buenas prácticas y cómo desde el sector privado, en este caso, la compañía a la que tú perteneces, ¿qué están haciendo para poder divulgar esas experiencias, para poder compartir esos conocimientos de parte de los docentes? Me gustaría compartir la experiencia que hemos desarrollado con Colombia, con Computadores para Educar, porque ha sido una experiencia que me ha partido de la base, de lo que hoy día están desarrollando, lo que hoy día están desarrollando los docentes. Y cómo, a través de eso, somos capaces de impulsar innovación en la escuela. Lo que hicimos con Computadores para Educar, para Educar el año pasado y decirlo desde este año, fue básicamente centrarnos en aquellos profesores que están generando innovación. Fueron los que ganaron en Educar Digital el año pasado, en noviembre del año pasado, y que lo llevamos ciertos requisitos a través de la red. Y cómo, a través del trabajo de ese propio docente, vamos generando un ecosistema de innovación en la escuela, incorporando los directivos y cómo, a través de una metodología de aprendizaje profundo, empezamos a generar duplas, en donde el docente hace dupla con el directivo docente. ¿Para qué? Para que la experiencia que está desarrollando el docente de aula pueda servir de insumo, de material, de visión, de cómo después generar eso y hacer sustentable en la escuela. Muchas veces partimos, de modelos de innovación que vienen desde arriba, que vienen desde lo que plantea el Ministerio de Educación o lo que plantea los directivos docentes. Nosotros lo quisimos hacer al revés, quisimos aprovechar la experiencia que están desarrollando los docentes y en base a eso trabajar con los directivos. Generar, cierto, estas duplas en donde el docente de aula con el conocimiento que tiene de la experiencia e integración de tecnología es capaz de generar, cierto, un elemento de innovación con el directivo docente, creando una cultura de aprendizaje, generando una visión y objetivos comunes, desarrollando capacidades al interior de la escuela, generando también mediciones y evaluaciones de su propia práctica. Y acá me parece que hay algo fundamental que tiene que ver con la innovación. ¿Qué entendemos de innovación en la educación? Y como decía el profesor, no se trata de generar o de inventar la realidad, se trata también de ir revisando el proceso de la misma práctica docente. Nosotros hablamos de innovación cuando un docente es capaz de observar su práctica pedagógica, en base a esa observación genera canos sobre esa práctica y eso obviamente impacta positivamente en el proceso de aprendizaje. La evaluación tiene que ver con identificar si efectivamente la metodología que utilizó fue la correcta, si la didáctica que utilizó en la aula fue la adecuada. Los recursos didácticos que incorporó efectivamente generaron el aprendizaje que estaba buscando en su estudiante. Por lo tanto, la innovación tiene que ver con este ir mejorando la práctica constante por parte de los docentes. Y ahí, quizás lo más importante que desarrollamos con computadores para educar fue la generación de las más duplas de innovación al interior de la escuela que permite a través de esa mirada y de ese conocimiento generar un proceso de innovación ya más sustentable con una visión de la escuela, pero que parte de la experiencia que tiene en la escuela y que se apalanca de eso. Yo diría que eso quizás en la experiencia es una enriquecida que tenemos porque somos capaces de dar la vuelta al modelo tradicional de innovación que viene desde arriba y desde los gustados. Gracias, Doménica. Vimos un poco cómo los docentes están utilizando la tecnología para temas prácticos, para uso de fortalecimiento de las áreas básicas, para fortalecimiento de las habilidades comunicativas, cómo incluso la tecnología está siendo utilizada para apoyar todos los procesos administrativos dentro de la escuela. Nada, digámoslo así, extraordinario que un docente de una escuela pública del país no pueda realizar. El profesor Hamilton nos contaba que se está dando todo un proceso para romper las barreras y los temores que tienen los docentes hacia el uso de la tecnología y en eso creo que los docentes que más experiencia o que más casos exitosos tienen pueden ayudarnos a llevar de la mano a los otros docentes. Veíamos cómo a partir de las diferentes experiencias que tenemos en todos los rincones del país los docentes están utilizando la tecnología para resolver problemas prácticos del aprendizaje pero también de su entorno y cómo no vamos a tener el tiempo suficiente para que Andrea nos siga contando todas las miles de historias que hay alrededor de esto. El profesor Hamilton nos contaba también cómo sugiere el uso de las redes sociales para comenzar a divulgar estas experiencias y que no se quede solamente a nivel local sino que ojalá todos los docentes que están escuchando y que tienen un caso por contar puedan darlo a conocer a los demás docentes. Utilizar plataformas como este mismo espacio de Educa Digital que es por y para los maestros para que nos cuenten sus historias y podamos repicarlas en todos los rincones del país. Y pues Doménica importantísimo la conclusión que haces respecto a comenzar a enfocarnos en el tema de innovación que no hace referencia exclusivamente a crear cosas nuevas sino a adaptar todos los recursos que tenemos para poder resolver situaciones prácticas de nuestro entorno haciendo las duplas que tú mencionas entre los directivos que tienen un rol muy importante dentro de los establecimientos educativos y los docentes que son los que tienen que poner en práctica esas actividades para su quehacer pedagógico. Entonces a todos nuestros invitados muchas gracias por su participación creo que los los docentes que los están siguiendo van a aprovechar y a adoptar sus consejos y sus recomendaciones para que ojalá tengamos muchos más casos de éxito para poder socializar y poder contarle a todo el país lo que se está haciendo en torno a cómo la tecnología está transformando la educación Andrés yo creo que no sobra la invitación a todos los diarios nacionales para que realmente se inspiren con todos estos casos y realmente socialicen de manera masiva todos estos impactos sociales que están construyendo el país creo que a veces destinamos muchas páginas a cosas que no nos añaden pero esto definitivamente es el valor agregado que está entregando el gobierno nacional gracias muchas gracias a ustedes bueno Andrés muchas gracias precisamente por la este conversatorio nos han llegado algunas inquietudes que voy a estarles compartiendo Sebastián Reyes le pregunta al profe Hamilton dice ¿de dónde se inspiró para su experiencia? bien bueno es bien interesante conocer que la experiencia de utilizar las tabletas nos llegaron al colegio y entonces bueno ¿qué vamos a hacer con ellas? vamos a que los niños solo jueguen y entonces se llegó a la idea de que era necesario el uso de esta tecnología para empezar a desarrollar aplicativos vamos a hacer algo que el niño realmente en la tableta pueda hacer pero que sea no solo jugar sino que sea algo que le ayude a complementar su conocimiento en aquellas áreas difíciles en el caso de nosotros pensamos en inglés matemáticas y español que eran donde digamos los resultados al hacer las evaluaciones de pruebas a ver siempre estábamos un poco más más por debajo y pues gracias a el trabajo que se ha venido realizando hemos podido ir mejorando un poco en esa parte de los desempeños pero la idea nace es de poder darle un uso correcto a las tabletas pero eso nos da pie para otra inquietud justamente estas tecnologías debemos usarlas en aquellas asignaturas donde tenemos más debilidad o precisamente en aquellas donde quizás hay una mayor facilidad bueno ahí está el reto porque no podemos desligar o sea el complemento tiene que ser que sea tan atractiva para fortalecer las que ya tenemos bien como también acoger al niño y animarlo al joven a que se anime a fortalecer aquellas áreas que para él son difíciles no podemos desligar porque entonces digamos lo utilizaríamos solo para eso y cabe anotar aquí lo importante que es el juego ahorita se habla mucho de la parte de la gamificación y creo que eso es una de las herramientas que debemos seguir involucrando en nuestro PI de ir metiendo en nuestras clases para que el niño a través de ciertos juegos de ciertos desafíos sin necesidad pues de como decía ahorita de construir cosas gigantescas él puede ir construyendo puede ir valorando o mejorando sus desempeños perfecto viene una pregunta que quieren dirigirla a Doménica dice ¿cómo se enteran de los procesos e iniciativas de los profesores que generan innovación? como más es una red de profesores una comunidad de los artes porque entendemos que el aprendizaje cierto se hace en comunidad la innovación es mucho más justífera cuando se desarrolla con otros tenemos la comunidad y la experiencia en la que estamos tomando de las iniciativas a nivel de las alianzas que tenemos con los gobiernos nosotros entendemos que para poder generar impacto en educación tenemos que hacer una alianza con otros y ahí la alianza que tenemos en este caso con los computadores para educar es fundamental para poder recogerse por aquellas experiencias innovadoras aquellos docentes que están incorporando tecnología en el proceso educativo poder relevar eso y destacarlo porque nos parece fundamental celebrar este más un docente nos parece fundamental que toda la comunidad no solamente la comunidad educativa sino que toda la comunidad toda la sociedad sepa lo que lo que se nos está haciendo es un talento y eso lo relevamos a través de esta comunidad que tenemos de docentes y también de ver lo que desarrollamos en los países y en el mundo mundial gracias doménica ojo a esto que ha mencionado doménica que creo que nos aplica perfectamente para esta asociación y es así como los estos programas y como estas instituciones ministerio de educación ministerio de las TIC y SENA conforman ese consejo directivo de computadores para educar doménica ha hecho hincapié en algo se necesitan redes de profesores más profesores compartiendo este conocimiento les va a servir muchísimo más para entre todos aprender bueno recordarles también una cosa tenemos hasta las 3 de la tarde para el cierre de las votaciones por los videos las experiencias ética entonces recuerden tenemos que elegir entre todos los 9 mejores videos que nos van a representar en el encuentro que estaremos celebrando la próxima semana en Puga muy bien tenemos otra inquietud creo que es la final que nos queda tiempo dice la evaluación cambia la evaluación debe cambiar Andrea definitivamente yo pienso que ya trasciende de una evaluación por un tercero hasta una autoevaluación el estudiante empieza a tomar un rol mucho más activo dentro de todo su sistema de aprendizaje entonces se replantea de nuevo toda esta labor docente de ser un tercero evaluando los resultados o los logros obtenidos por parte de un estudiante en particular creo que esa es mi lectura no sé profesor es bien interesante porque ya no podemos evaluar igual o sea ya nuestros muchachos ya esa capacidad memorística que nos obligaban a las tablas y repetitivas para podernos las aprender ya él simplemente un aplicativo se pone a jugar y las aprende entonces los sistemas de evaluación tienen que ir muy encajados hacia estos nuevos modelos hacia estas nuevas metodologías en las que se evalúan no solo las habilidades sino también los desempeños porque ya estamos apuntando hacia desempeños y entonces eso obliga que nuestros sistemas de evaluación en el aula y en las instituciones educativas aún lo apuntó hacia las universidades porque también sus sistemas de evaluación deben y deben de producir un cambio así es muy bien ¿se debe fortalecer más el uso de redes sociales para construir estas redes de profesores estas redes de experiencias? yo pienso que eso es lo que nos ayuda a fortalecernos gracias a como nos contaba Dominica a estas actividades que pudieron realizar los compañeros que participaron con nosotros en el Educa Digital el año en el Educa perdón el año pasado aquí tuvimos la oportunidad de aprender diferentes habilidades que estaban desarrollando compañeros de Chile de Argentina y que pues nos invitaron venía la palabra gamificación ahí que ahora ya está como lo decía anteriormente involucrada entonces esas redes se hacen necesarias para que esas experiencias que se están viviendo no solo acá en el país sino en otros países también nosotros podamos permearlas y llevarlas al aula de clase muy bien perfecto bueno pues de esta manera le agradecemos a Andrés a Andrea a Hamilton por su participación en este conversatorio creo que hemos recibido precisamente muy buenas aportaciones y por supuesto no quería dejar de mencionar a Dominica que desde Argentina también nos está compartiendo para ese territorio que maneja Argentina y Uruguay pues toda su experiencia desde Microsoft entonces muchísimas gracias a los cuatro por estas intervenciones les recordamos a los profesores seguir en estas votaciones que tenemos hasta las tres de la tarde por las experiencias ética vamos a terminar entonces este segmento y seguimos con la transmisión muchísimas gracias 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 gracias